En el departamento San Martín, en provincia de Santiago hay un pueblito afamado que para el tiempo de carnaval nunca sabe faltar los bailes y la ataviada en Barranca Colorado este pago que tanto quiero donde el ritmo chamamellero siempre está presente igual que la chacarera a veces si hay chalera ya se acercan como sea para alegrar sus corazones gente de muchos rincones de a distantes cercanos y te aseguro hermano que nunca han de faltar gente de Pozo, Mocito y Garciano con ganas de bailar y la noche terminal cansado pero alegre porque así es en mi pago la costumbre es que no se pierde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!